Mírala, apenas rapazito. ¿Y se mete a la guasciola? Ya se va, mía. ¿Qué es eso? ¡Ahhhh! Ahí va, míralo. Pero luego por eso se lo comen los tiburones, porque como están chiquitos, como están chiquitos, se van, se van lejos, entonces vienen los tiburones y se los comen. Mira. Mira, ya se fue, ya anda hasta allá, mira. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, mira hasta donde va. Ya, ya te cansaste de verlos. Ya, ya. La última vista. Ya, ya vente. Vente, vamos pa'quera. ¿Por qué? Vamos a ver qué hay de este lado. Gracias. Gracias. Gracias.